me estoy yendo desde el hotel me da una nostalgia mirar y saber que no estoy y saber que todos los fariseos me van a extrañar pero bueno los fariseos buenos me tocó un grupo excelente donde el primer día fui media odiada y después fui muy amada me voy con mucho cariño me voy más triste no porque me meto yendo sino porque sé que mis compañeros se quedaron mal porque todos me votaron al final los que me votaron para que fuera votaron para que me quedara pero me voy muy contenta porque me fui llena de amor que siento que vi todo no todo está bueno pero le puse mucho condimento al programa hoy llore mucho con compañeros que me sean no puedo creer fue muy intenso sé que que dejé una bonita energía lo que yo quería que ellos se quedaron de mí que me conocieran y se dieran cuenta que yo no era esta que yo vieron el primer día porque obviamente no me conocían y me nominaron pero siento que se arrepintieron mucho del primer día la que los recalcó mucho y le decía ahora jodense por votar a mí me por nada conocían perdimos como como algo como que le servía mucho al hotel pero esta experiencia no me lo olvido más si tendría que que volver volvería sin dudas obviamente a seguir disfrutando pero nada yo espero que le vaya muy bien a mis compañeros y tengo un favorito para que gane y él sabe quién es que es fernando es divino es un sol voy a extrañar mis peleas con martín un pelea entre comillas porque no no teníamos como cierto aspecto era como que no matamos pero queríamos una locura uno se acostumbra rápido también se desacostumbra eso es la vida pero yo yo sentí que no que no me faltó nada me faltó nada por mostrar yo creo que lo vi todo lo único que tuve flojita fue lo del staff hice parejas ahí hice ganchos generé no discusiones fue genuino no generé cosas sé que generé siento que le puse le di mucha diversión al hotel estoy muy segura de lo que vi creo que deje todo yo deje el alma ahí adentro siento que hoy lo vería todos pero si hay algunos con lo que obviamente con el temas poco marian creo que me quedo con ella me quedo con flor flores divinas es un sol con marengo que es otra divina fernando carrillo de todo seguramente lo van a ver era yo prácticamente el pegote de él y él el mío pero pero del lado sano y juani que se quedó muy mal cuando me fui porque él no quería que perdiera me llevo a todos o sea me harían no sé si amiga íntima pero son todos divinos como miliano que era como el que a veces chocaba al final y me sorprendió también cuando dijo que quería que me quedara yo me tocó un día sensible ya todos saben para la mujer y no lo puedo dar todo si me hubiese tocado otro día lo mejor hubiese ganado pero yo creo que tampoco fue mucho mucha la diferencia con erika erika igual estaba muy energía lo dio todo me encantó pero yo sabía que la parte más complicada para mí fue la primera el laberinto verde y me lastimé mucho entonces ya como yo me lastimé una vez quiero parar porque yo tengo también ese problema de que ellas tengo soy muy muy quillosa se lo dije a papita me corto una bella me quiero y está proseguí y seguí seguí pero se me complicó en el momento que casi creo que el alcanzo a erika ya está ya me lleva una ventaja lo de los aros de tirar los aros creo que volvería más por ellos a ponerlo un poquito más de de locura la casa de esa cosa bueno que yo tanto le gustaba de mí no todos en menos y volvería y les diría a las personas que miran este programa que no dejen de verlo que lo vean siempre nada tengo mitad de mi vida en la tele pero nunca vieron este lado mío y creo que van a conocer en este programa están conociendo a la verdadera mimi que después yo creo que van a aprender a querer más porque este programa saca o el lado tuyo bueno el malo y yo creo que que aquí se descubre bien quién soy yo más detrás de mí me la picante que si lo soy soy eso también pero malicia maldad no tengo simplemente soy frontal pero acá se vio a mi lado un vulnerable que no quería mostrar pero que se dio así porque el hotel te lleva a eso sin querer